Estad atentos porque podéis conseguir tokens mucho más baratos y skin gratis con los reembolsos y bonos extras a través de Eneva. Lo único que tienes que hacer es entrar en el enlace que aparece en la descripción del vídeo o del comentario fijado y elegir el paquete de tokens que quieres. Vas a tener un bono extra de tokens en cada compra que es superior al que obtendrías si lo comprases dentro del propio juego. Además, también vas a tener un reembolso del 10% de todo lo que compres y este reembolso se irá acumulando en tu cuenta para poder comprar posteriormente más tokens o lo que quieras. Una vez elegido vuestro paquete, lo único que tenéis que hacer es poner vuestro ID del juego aquí donde pone Player ID, le dais a comprar ahora, seleccionáis vuestro método de pago favorito y los tokens llegarán directamente a vuestra cuenta. Este es un método totalmente oficial y legal, válido para cualquier parte del mundo y que os llegará inmediatamente. Si queréis tokens más baratos, con extras y reembolsos, cómpralos con Eneva en el enlace de la descripción. La build aquí está puesta como para terminar todo el hacha primero y vamos a cambiar un poquito la historia. Voy a meter pecho porque si no, ya os digo, nos vamos a quedar cortos. Yo, ya os digo, no comprenderé y es algo que estoy viendo bastante, bastante constante. Si no digo que no sea mala el pick, o sea, que sea mala el pick, pero el pick está muy diseñado para funcionar en una determinada situación, que es la de anti-CC. Es ahí donde realmente brilla mucho. Pero aquí Swansea, lo de la gente que se lo saca a blind es, me la saco, me la saco a la ballena. Y a lo mejor te ves de first pick o de segundo pick y dices tú, pero ¿por qué? No tiene mucho sentido. Bueno, tienes Arloth, tienen a Dune, Heino, bueno, los cortacuras hay que hacérselos sí o sí. Luego tienes a Liang, que además se lo tienen con flash. Así que Liang, support. La verdad es que estaría muy bien echarlos encima de intentar focalizar un poquito en ese... En ese... En ese objetivo. De hecho, voy a empezar por aquí. Pero bueno, yo lo de Swansea... Ya os digo, no sé por qué la gente lo piquea de esa manera, me parece muy extraño, pero bueno. Pero bueno, es como todo. Pero además es que lo veo mucho. O sea, se juega mucho en ranked. Me sorprende mucho. Daría mi Byron. Estoy intentando... Coger la Prío. Ahora cuando le hace l'aline en el level 1 es cuando le puede hacer meter problemas. Quiero acabar en la parte de abajo para intentar castigar un poquito a ese Liang. Que si podemos echarnos encima de él así algún gankito rápido. El propio Lubán tiene muy poquita movilidad. Sacarle destellos o lo que sea puede ser muy, muy bueno. Enemigo aún no tomó su golen celeste. Vale, pues entonces lo vamos a encontrar. Mira, pues vamos a, de hecho, a tener el mismo passing. Está bien. Contestamos por si acaso juegan agresivo. Bueno, aquí me han quitado esto. Liang, que es muy gracioso. No te preocupes, compa, ahora iremos... Ahora hablaremos de cómo va la vaina. A ver, si me quitáis ya todo aquí, pues es un poquito complicado. Si no puedo alejarme de él, seguiré la voluntad de mi espada. ¿Este qué? Vale, bien. Sacamos clases. Gucci. A ver, aquí abajo nos amontonéis. Que long está, vamos. Este eligan, ¿qué? Bueno. Me relaciono a Byron. Termino cayendo. A ver, esto no lo habíamos puesto. Bien. Vamos a hacer el passing de vuelta para arriba. Hemos invertido mucho tiempo aquí, la verdad. No tanto... Me hubiera gustado no sacar tanto tiempo aquí. Pero bueno. Es que estaba claro que al final se iba a liar. Así que nada, vamos a rascar estos antes de que no lo quiten. Que tienen el timing... Bueno, encima Heino aquí. Tocando las huevas. Eso es a lo que me refería. De hecho, ahora... Vamos a adelantar la capa dracónica. Vamos a aguantar aquí el red. Igualmente he perdido mucho tiempo en cuanto a farmeo. No sé por qué están peleando en la parte de arriba. Tiene que salirse de ahí. A Byron no lo sigáis que tiene pinta de ser un poco raruner. Vale, igualmente vamos bien, ¿eh? Vamos bien respecto a Charlotte. Efectivamente. Vamos guay, vamos guay. Vamos a salir a amar. Vale. Lo que decía. Byron... Bueno. Byron no. Todo el equipo. Bueno. Nada más es un... Está con rugido. Un chungo. Creo que la supervivencia va a ser como que no la va a tener. Vamos a farmear a tope y ya veremos qué es lo que pasa. Lo que sí necesito es el aurita de fuego. Cuanto antes. ¿Qué tal, Cinder? Gracias por follow. Bienvenido. Ya tenemos la pequeña. Vamos a tirar a aguantar cuanto antes. Byron, ahora es cuando tienes que pegar. Listo. Me encantaría darme el dragón, pero... Eso va a hacer contra jungla. Abajo no llego. Están pegando. Aquí tenemos que sacar provecho. Y aquí sí que podemos sacar bastante beneficio. Vale, pues de momento el plan marcha. Si abajo no se muere ni pasa nada, todo Gucci. Esto no lo llevamos puesto. Que me ha dicho Charlotte que no lo necesitaba. Le sacamos un nivel ya. Y aquí Heino. Obviamente. No sé por qué. Claro, Heino. No sé qué has hecho, Heino. O sea, no he entendido nada de lo que has hecho. Hemos sufrido daño a la torre del medio, que eso es lo que menos me gusta. Y me gustaría ahora moverse por el dragón. Pero es que... Si nos tiran torre, pues un poquito complicado. ¿Podemos rascar algo aquí al Luan? Seguiré la voluntad de mi espada. No, creo que me va a tirar el ultimate. Iba a ser una liada. Bueno, arriba Byron se va a quedar a pedazos. Tampoco... Podemos esperar mucho por el torre de medio. Vale. No sé, Fernando, tenemos un problema muy grande con el Luan. Pero, como se acaba de vender y regalar... Hombre, creo que no se ve la kill a ese señor. Vale, continuamos. Continuamos, continuamos. No podemos parar, no podemos parar. Vamos a bastante buen ritmo, la verdad. Pero no podemos parar. Pero es que mi Luan... Vale, el Liang no tiene, pero tampoco podemos hacer la gran cosa. Ahí abajo con la torre todavía. Así que bueno. Listo. Luan que se encuentra por ahí. Cuidado, Frost. Te apoyo. ¿Tú qué? Vamos a meter pecho. Y a tope. ¿A por el AFC? ¡Vamos! Buena, buena, buena. Ya os digo, Kaiser es un muy buen tanque y no penséis que no tiene daño. Bueno, ¿y este qué? Bueno, mejor aquí salgo con pie. ¿En serio? Listo. Listo. Vale. Gucci, Gucci, Gucci. Estamos muy bien, estamos muy bien. Estamos muy bien. Vamos a sacar cositas, pero no podemos dormirnos. Ahora es el momento exacto en el que tienes que ir full, full power farming. Es decir, una vez que coges la ventaja, no te puedes volver loco ahora a decir, ah, bueno, pues ahora voy a ver ese gankeo por aquí, pero ya no. Aresmo, tienes una ventaja de oro y es la que tienes que intentar todo el rato sacarlo adelante. Pero hombre, que has dejado tu colega vendido. Pero hombre. Tanqueo, tanqueo. Vale. Esto hay que decir que ha estado más apurado de lo que me hubiera gustado. Mira el Luban como busca con el misilito. Qué puerco. Fin. Un poquito de vida. Me gustaría que la gente en vez de no se hubiera tan loca peleando, pero bueno, si les sale bien, yo les aplaudo, les doy mi bendición y listo. Bueno. Nuestro foco debe ser en todas las teamfights y estarnos encima del Luban. Es verdad que el único problema que vamos a tener es que el IAN nos puede fastidiar. y nos puede parar y nos puede fastidiar y eso no tenemos el primer problema. Entonces no tenemos que partirnos mucho de nuestro equipo. Vale. Esto me damos todo por aquí. Porque aquí lo de las Waves la gente limpiarlo es como que no. Nuestro Byron se vuelve un poco de loquete. Y vale. Guay. Vamos a meter otro push. Hace falta meter otro push troleada y listo. Y al lío. ¡Al lío! Vamos a meter más el Luban. Este que está aquí me hace que no sé muy bien qué hace. ¡Uuuh! Vale. Pues hemos llegado justo a tiempo a continuar. ¿Y cómo se continúa? Pues llevándonos la jungla de Charlotte que no sé qué le pasa que no quiere... Está un poquito como tilteada o lo que sea, ¿no? Pues bueno. Esto para mí. Lo que no puede pasar desde luego es que la partida se alargue mucho porque eso nos va a complicar ahí mucho con el Luban. Entonces, bueno. Hay que darle caña, meter presión en líneas, la gente tiene que limpiar... Pero bueno. Que esté en racha de eliminación es la ballena después de la que le hemos metido al principio, ¿eh? Que no solo yo, ¿eh? Que la habéis jateado todos. Vale. El objetivo va a salir ahora. Tendríamos que haber estado ya en nivel 10. Esto es mala mía. Tendríamos que haber estado en la parte de arriba. Para asegurar el objetivo y seguir metiendo presión que es lo que necesitamos ahora mismo a tope. Vale. Bueno. Que se haya llevado un shutdown en el Luban. Por eso me parece un poquito cutre. Pero bueno. Estamos farmando aquí bastante guay. Si tenemos 800 de oro sacamos 2000 de oro al que más tiene. A ver, ¿qué pasa aquí? Se me calman, ¿eh? Que estoy, pero no estoy. Objetivo. Marcamos el sin herir que luego se lía. ¿Tú qué? Yo soy el verdadero tanque, Dune. ¡Por Dios! ¡No puedes! ¡Contra mí! Pink. Estás un poco pesado tú, ¿eh? Ven, hombre, ven. Debe ser buen rico ayer no para describir. No sé, está rara la Charlotte. Está rara. Está un poquito raruner. Voy a recuperar un poquito de vida porque me hace falta. Están peleando ahí, pero bueno. Charlotte no había sido un problema ahora mismo conforme va la partida. Recupero maná, vuelvo aquí y me gustaría volver otra vez al objetivo que es el que me interesa. Ahora que estamos metiendo la versión en el lado de bot, fijaros en eso, ahora es cuando tenemos que venir aquí. Debe haber recuperado este otra vez. Fresco, ahora sí, con mi herir y listo. ¡Vale! Venga, venga, tope, 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 tope. No, paramos, no, paramos. No, paramos. Jaín, no se te echo de noche. Vamos a tirarlo de la parte de arriba. Y continuamos. Recordad que yo no he alargado mucho la partida. Lubán, además de hecho no iba mal, 4-6, tiene 3 ítems, cuidado, eh. Esta partida está lejos de estar todavía muy ganada. Mira el Heino. Tiene aquí la sombra. Como tires algo, Heino, sabes que te viene aquí papá, ¿no? Toma de presión ya que estamos aquí. Perfecto. Mira, ya me ha venido el Dragon Z. Hola, Heino. Hola, Dun. A mí la verdad es que lo de las torres ya... ¡Socorro! A mí la verdad es que lo de la torre ya me da un poquito igual. Mira el Heino que sigue aquí con la sombra, eh. El tío. Verás, Heino, como se te complique y te vengas aquí, te voy a pegar una. Heino, vas a jugar con fuego, aviso. Todo el mundo aquí pescando, hombre, pero para que Heino pique habrá que bajar en la vida, ¿no? Uy. Digo, no sé. Uy. Y este Red que nos ha dicho que no hacía falta. A ver, la verdad es que es un poco difícil presionar ahora mismo. Hay que cortar la Wave por aquí. Aquí está. Y listo. Listo. Sí, vamos para allá. Hola, Charlotte. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que es la partida. Se alarga, Heino, Luban. Seguí haciendo lo mismo. Esto no está ganado. ¡Al lío! Atropellenlos. Charlotte, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Dune! Bueno, el Dune se ha derretido. Creo que era un tanque eso. A por ellos. La verdad es que este personaje es una técnica pasada. O sea, ya es full full unga unga. Un tanque que pega y eso que lo han ajustado. Y eso que está ajustado. Si te crees que me iba a quedar aquí quieto y no vienes debajo de torre, vamos. Bueno, el baño también lo va a hacer. Venga, jugámonos. Total. Tú de aquí no sales. ¡Vamos! ¡GG! Te damos ulti. ¡GG! ¡Qué fresco es! ¡Qué fresco es! Me gusta mucho este personaje. Es que realmente aquí jugar tanque es más agradecido de lo que parece. Tienes tanques como Doom, como Kaiser... A ver, LUBU no porque es más buildeado ofensivo. Pero son campeones que te permiten poder hacer carry incluso, ¿no? Y está muy chulo. Está muy, muy, muy chulo. ¡Legendario! No me lleva del MVP, ¿eh? Que conste. Fresco, fresco. 27% del daño, yo he hecho el 21. Oye, soy full tanque, fuera la broma. 14 daño long. Ya hemos visto por donde ha pecado ahí el daño, pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. No, no, no. No, no. Never give up. No. 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 Gracias.